Bueno, pues yo soy Cintia, me gusta mucho tener amigos, me gusta mucho hablar, también me gusta mucho comer y pues salir a divertirme con mis amigos y hacer lo que me gusta. Yo soy Laura Reyes, tengo 19 años, estudio en la carrera de Mecatrónica, me gusta mucho salir con mis amigos, conocer gente nueva, conocer, en general conocer, aprender. Bueno, yo soy Fabián, estudio en la carrera de Mecatrónica, me gusta mucho convivir con las personas, soy una persona alegre, me encanta escuchar música, salir a correr todos los días, me encanta, no sé, jugar el Xbox a las tardes y pues es así. Yo soy Sergio Mendoza, soy un estudiante que le gusta divertirse, salir con amigos, pasear y pues tener un ambiente agradable, ante todo con mis compañeros. Yo soy Dales Lumbreras, soy una chica de que le gusta mucho la filosofía y le gusta sobre todo filosofar sobre la física cuántica, que le gusta mucho leer, le gusta la fosía, le gusta la fosina estómica, le gusta la ficción, le gusta escribir. Bueno, yo soy Obed y yo soy una persona alegre, muy simpática, me gusta siempre estar ayudando a los demás, estoy estudiando en la UTECH, en desarrollo de negocios y me gusta siempre formar parte de grupos fuertes y que más que nada sean unidos. Bueno, yo soy Paula, soy una persona bastante alegre, que le gusta curiosear, andar en todo, estar, que si hay un deporte, ahí anda, que si hay una conferencia, ahí anda. ¿Por qué? Porque me gusta enterarme de lo que pasa en mi universidad. Soy Jessica, soy feliz, alegre, me gusta convivir mucho, soy honesta y me gusta jugar tochito. Yo soy Sebastián Salinas, estoy en la carrera de desarrollo de negocios, siento yo que soy una persona muy dinámica, que soy una persona alegre, a veces bonachona, me gusta mucho que estar con las personas, convivir. Triwis es como un grupo de amigos más que nada. Para mí da un soporte más para esta escuela y para mí como estudiante. Son personas muy inteligentes, interesantes y sobre todo que tienen mucho liderazgo. Significó una oportunidad para poder permitirle a los estudiantes de toda la universidad tener una voz. Es un grupo en donde me siento más con pertenencia a la universidad, en el que me va a ayudar para no nada más ser la estudiante que se graduó. Podemos unirnos mediante varias carreras, como lo son mecatónica, desarrollo, procesos, y así poder formar un grupo más sólido para la universidad. Ya que convives más con ellos, aprendes de ellos, cada uno tiene una forma de ser, diferente, unos son más serios, otros son más de sueños, cada uno te va demostrando y te va motivando a ser mejor persona. Más que atenervos, a sentirse parte de la universidad, a querer cuidarla, a querer amarla, a querer sentirse parte de ella. De este grupo espero que podamos cumplir sobre todo con nuestra misión, que no sean como solo palabras que se vayan en vano y que nuestra visión, que por ejemplo si la tenemos a seis meses, a un año, que esa visión se vaya cumpliendo en su plazo y que la podamos ir actualizando. Para siempre tener una nueva cosa, un nuevo proyecto que poder hacer y siempre estar mejorando la calidad de estadía de los estudiantes de esta universidad. Yo quiero dejar en este grupo un legado muy grande, donde el alumno se sienta identificado, que se sienta parte de cuando a ti te digan quién eres, de dónde vienes, soy fulano de tal y pertenezco al grupo tribu. Yo espero poder ayudar a muchos jóvenes a darse cuenta que valen mucho aquí en la universidad, que ellos pueden lograr lo que ellos quieran, que así como vemos incansable un puesto, como vemos incansable muchos de nuestros sueños, se pueden lograr y que tienen ayuda de muchos jóvenes que piensan igual que ellos. Dejar huella, porque cuando yo me vaya o uno de nosotros no estemos aquí, que ellos sepan que con nosotros tienen un lugar donde estar, que pueden apoyarse unos a otros, que saben que los vamos a poder escuchar, que si necesitan algo ahí vamos a estar. Y que los alumnos sepan que somos la voz de ellos, cualquier necesidad, cualquier deseo podemos nosotros aportarles alguna idea. Pues creo que las serenatas, porque fue algo muy bonito de estar viendo como al principio creíamos que muchas personas de la universidad sentían aprecio por otras personas o algo así, entonces de repente empezaron a juntarse muchas personas de que no, pues vamos a llevar la serenata a esta chava y yo quiero ir con ustedes o así, o sea, al último terminamos juntando más personas dentro de la serenata, ya sea con acordeón o guitarristas, de las que nosotros teníamos o esperábamos a lo mejor llegar. ¿Y te gusta la de Hermoso Cariño? Sí, me encanta la de Hermoso Cariño. Para siempre, pues la serenata, la serenata fue algo muy divertido, porque siempre llegamos a cantar la de Hermoso Cariño o Cariño Hermoso y todos estábamos hartos, de hecho el día siguiente ya todos estábamos soñando con esa canción y fue muy gracioso ver al principio cómo, pues nadie nos seguía, pero al final empezaron a pedir más serenatas. La anécdota que nos contó el rector de que es una tradición que se ha perdido y cómo él le llevaba a serenata a su esposa cada viernes y fue muy gracioso, no sé, es mi primera experiencia y muy bonita. Bueno, la verdad creo que cada momento que pasamos juntos son anécdotas que se pueden contar fácilmente porque cada día que estamos juntos nos pasamos riendo, jugamos, además de que trabajamos, pero siempre es muy divertido estar con mis compañeros, yo digo que no hay un día en especial en el que no me la pase bien con ellos. Pues si de algo me he podido dar cuenta es que efectivamente sí, ya son un grupo de amigos, o sea, las personas que ya tienen aquí tiempo ya se les nota que tienen ese tipo de unión y todos parecen llevarse muy bien y pues lo único que me ha tocado, por ejemplo, fue cuando estábamos ayer y simplemente tenían mucha hambre y un compañero traía cebollitas con limón y con salsa magui preparadas y simplemente se pusieron a comerlas, así, con la mano. Pues sí, algo que recuerdo es que al momento de ponernos de acuerdo todos, pues cada quien opinaba algo y pues había muchas ideas, pero no enfatizábamos lo que queríamos y al último ya pudimos como poder lograr el objetivo. Bueno, de los anécdotas pues tengo muchísimos ya que hemos pasado muchas cosas muy padres, pero uno que se me quedó así es el día que estábamos buscando el nombre, que todos teníamos así como ideas de cómo llamar al nombre y no sabíamos bien cómo llegar, cómo canalizar todas esas ideas que teníamos porque queríamos un nombre padre, un nombre que en verdad nos identificara y cuando vimos todos la unión que se vivía de diferentes carreras y vimos todo el potencial que íbamos a tener juntos, se nos ocurrió el de tribu. ¿Por qué? Porque pues éramos unidos, éramos varias familias, éramos varias carreras que queríamos luchar por un mismo, por un mismo logro. El día que, ese día que hicimos lo del nombre, la gente se emocionaba, no, yo busco acá, yo voy para acá y tribu es esto y esto es lo otro, no, que a mí me gusta la lealtad y a mí me gusta esto, me gusta que todos en cada reunión que tenemos aporten, que se emocionen, que se den cuenta de que lo que estamos haciendo es verdaderamente fantástico, que es algo que nos va a dar mucho, mucho, mucho futuro a nuestro grupo para poder realizar nuestras acciones. Que siempre apoyamos a las personas que más lo necesitan, en el caso del chavo que tenía la obcemia, nosotros estuvimos apoyándolo, saber que es una etapa muy dura porque nadie nadie piensa que eso le va a pasar a alguien, también ayudar a la niña que vino, que nosotros le estuvimos brindando siempre apoyo y es algo muy emotivo ya que no esperas que las personas te ayuden, siempre piensas que ellos van a, o sea, no sé, simplemente yo no esperaba que la verdad nos apoyaran tanto con ese chavo, con Ramiro. Somos una generación de líderes, somos unión, somos origen, somos tribu, queremos trascender y lo vamos a lograr. ¡Un, dos, tres, tribu!